hola hola saludos y bendiciones gracias por acompañarme en este nuevo vídeo hoy prepararemos sopa de atún con patacones acompáñenme como toda buena receta empezaremos preparando un buen refrito en una olla ponemos a calentar dos cucharadas de achiote y a fuego bajo vamos a poner a sofreír 4 dientes de ajo finamente picados los vamos a sofreír únicamente unos segundos hasta que desprenda su aroma y una vez listo le vamos a agregar dos ramas de cebolla larga finamente picada y una cebolla colorada picada de igual manera sofreímos todo un par de minutos y a continuación le vamos a agregar una pizca de comino un poco de sal y una cucharada de pasta de maní continuamos sobriendo unos minutos hasta que la cebolla se nos caramelice y el refrito deje de oler a crudo una vez listo nuestro refrito le vamos a agregar una libra de tomate triturado si no tienen triturador de alimentos pueden licuarlo no tan fino sofreímos muy bien unos minutos más y una vez listo todo el refrito le vamos a agregar agua la cantidad depende de las porciones que vayan a preparar también agregamos una lata de atún con el aceite de renado tapamos y dejamos hervir unos 10 minutos mientras tanto vamos a preparar unos patacones que como ya todos saben se prepara del plátano verde una vez listos los reservamos en un recipiente con papel absorbente esto para eliminar el exceso de aceite y una vez que nuestra sopa ya haya hervido 10 minutos le agregamos los patacones a la sopa con este paso potenciaremos mucho el sabor una vez agregado los patacones dejamos hervir unos 5 minutos más y cuando ya esté listo apagamos el fuego y ajustamos la sal al gusto de cada persona como pueden ver nos quedó exquisita para ya ir terminando la receta de hoy en un bol vamos a picar y lavar unas cebollas yo estoy utilizando una libra de cebolla le agregamos cilantro picado al gusto también le vamos a poner atún con un poco de su aceite como son lomitos enteros los vamos a ir desmenuzando por último agregamos limón al gusto integramos todo muy pero muy bien y listo ahora sí vamos a servir y a degustar de esta delicia que es un auténtico manjar de la gastronomía ecuatoriana su sabor es más parecido al encebollado pero con más textura y más fácil de preparar espero que se animen y lo hagan ya buen provecho y que dios les bendiga